Nosotros hemos participado el fin de semana en la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz. Hemos participado en las obras públicas y en dos categorías. Hemos trabajado, hemos presentado nuestra propuesta de la red de integración metropolitana y hemos trabajado presentando cinco de nuestras estaciones del teleférico. El jurado internacional ha calificado las obras que se han presentado y nos han hecho acreedores del primer lugar por la red de integración metropolitana como un proyecto importante y también le ha otorgado el primer lugar a la estación de Libertador, a la estación que se encuentra en la curva de Holguín. Para nosotros es una gran satisfacción haber podido participar, pero principalmente haber recibido estas distinciones que vienen de parte de la Bienal de Santa Cruz.